¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus veremos un viaje a Puerto Montt-Valdivia en uno de los buses Buscar DTM el viaje es Puerto Montt-Puerto Varas-Osorno-Valdivia atravesando el sur de Chile estaba en el terminal municipal de Puerto Montt en la mañana y tenía que viajar a Valdivia porque quería almorzar en esa ciudad y pasar la tarde allá yo me anoté varios buses y horarios que cubrían la ruta a Puerto Montt-Valdivia y justo coincidió que vi este bus Buscar Vista Bus DD de ETM era un bus que quería viajar hace tiempo y no había podido viajar entonces era la ocasión ideal para cumplir eso y disfrutar de este hermoso bus yendo hacia Valdivia este es el primer piso de este bus Buscar después lo veremos mejor y yo subo al segundo piso porque viajaremos allí ya hay unas personas en los asientos panorámicos yo también viajaré en un asiento panorámico pero en el individual y por mientras les muestro cómo se ve el interior de este bus Buscar Vista Bus DD de ETM no han subido muchos pasajeros así que puedo mostrar el interior relativamente vacío afortunadamente para nosotros justo vimos salir un bus premium de Jack que hace la ruta a Puerto Montt-Pucón una persona de la tripulación me saludó en el andén muchos saludos fue divertido siempre es bonito recibir muestras de cariño y aprecio por el trabajo que uno hace mucha gente ve el canal muchas gracias por verme ya después fui a mi asiento el asiento número 3 asiento panorámico individual acá ven el número de asiento número 3 salimos a las 9 de la mañana desde el terminal municipal de Puerto Montt cerca de la costanera no lo vemos pero el mar está cerca tenemos un maravilloso día soleado aunque si lloviera también sería maravilloso que siempre llueve por allá de mi lado estoy contento porque como les contaba hace tiempo que quería viajar en estos buses cuando llegaron incluso había planificado unos viajes medio locos para calzar con uno de estos buses pero al final de improviso de forma muy natural tuve la oportunidad de hacer este viaje y de hacerlo en un día bonito con sol mostrando Puerto Montt y el sur de Chile que es precioso tengo muchos viajes en el sur porque me encanta venir me encanta ver el verde las lluvias los bosques las nubes mi canal para quienes me ven por primera vez yo acá publico viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos tours, paseos son mi pasión lo que me encanta hacer lo que me gusta lo disfruto mucho y espero que ese disfrute ese gozo esa alegría se transmita que traspase la pantalla y que tú tengas un momento grato por la hora vemos llegar varios buses que vienen desde Santiago un viaje que toma cerca de 12 horas y poco más de 1000 kilómetros viaje que he mostrado muchas veces en el canal con distintas empresas en distintos episodios de esta serie Ando en Bus el bus salió casi vacío desde Puerto Montt yo aproveché que había varios asientos disponibles para cambiar de asiento e ir grabando distintas características o cosas de estos buses Buscar Vistabus DD un bus de manufactura brasileña Buscar quebró hace años atrás después la compraron empezó a producir y este es su modelo de bus de dos pisos estoy en los asientos 4 y 5 ahí se ve mejor el tapiz de los asientos que me gusta mucho se ve elegante este es el espacio entre asientos tenemos reposapiés y en esta parte tenemos posavasos muy parecido a los buses Buscar antiguos algunos se acordará de eso igual tengo videos de viajes en esos buses Buscar Panorámico DD estos buses tienen cinturones de seguridad de tres puntas o tres puntos algo mucho más seguro y estándar en la industria los buses nuevos deben venir con esto cada asiento tiene cortinas de privacidad algo que sirve para viajar tranquilo o para tapar el sol si es que llega desde los costados es curioso, en Chile tenemos muchos buses con este tipo de asientos Salón Cama con estas configuraciones de asientos y comodidades pero mucho de estos se los debemos a ETM y estos buses porque ellos masificaron este servicio Salón Cama desde Puerto Montt a Concepción y hacia Santiago ofreciendo este servicio a un precio más económico después otras empresas copiaron la estrategia y por eso tenemos muchos buses Salón Cama en Chile hay buses muy, muy, muy cómodos y está muy masificado además de la reclinación tenemos luces de lectura aire acondicionado y puertos USB para cargar dispositivos como el celular junto con todo lo anterior tenemos posavasos tanto en el costado este es de mi asiento panorámico como también tenemos otros posavasos adicionales en estos asientos panorámicos en la parte de adelante ¿viste? quedó perfecto después de Puerto Montt el bus entra a la hermosa ciudad de Puerto Varas a orillas del lago Yanquihue aunque nosotros no estaremos en la costanera sino en la parte alta de la ciudad este viaje que estamos haciendo es una ruta preciosa Valdivia y Puerto Varas son dos ciudades muy importantes desde el punto de vista del turismo mucha gente viene de vacaciones, son ciudades preciosas con muchas actividades y panoramas para disfrutar en el caso de Puerto Varas si bien la ciudad es bonita el entorno también lo es con los saltos de Petrohué el lago Atodoro Santos el volcán Osorno bosques y parques nacionales tengo viajes en micro yendo hacia esas zonas muy recomendable de ver y de disfrutar también en Puerto Varas, ETM tiene su paradero en el gimnasio fiscal como varias empresas de buses en una parada que está en la calle Ramón Ricardo Rosas justo había un bus del municipio de Puerto Varas en ese lugar a esa hora pasamos al río Mauyín y eso significa que hay que estar atentos porque justo un rato después la carretera pasa cerca de la ciudad de Yanquihue y podemos ver el hermoso lago Yanquihue con los volcanes de fondo tuvimos un bonito día con la vista de los volcanes no siempre se ven, fuimos afortunados el lago Yanquihue tiene varias ciudades Puerto Octay, Frutillar, Yanquihue, Puerto Varas de todas, Puerto Varas es la principal donde entran muchos buses para las otras ciudades hay buses más pequeños buses locales que las conectan entre ellas y que las conectan con Puerto Montt los paisajes del sur de Chile son así verdes, praderas, campos, nubes es una zona muy bonita que también tiene mucho de ganadería por momentos veremos muchas vacas también hay lecherías y empresas que hacen lácteos el viaje entre Puerto Montt y Osorno fue relajado por momentos me quedé mirando y en otros momentos me quedé durmiendo relajándome al final en la vida hay que relajarse vivir y disfrutar llegamos a la ciudad de Osorno otra ciudad importante de la región de los lagos es una ciudad industrial y comercial de hecho tiene importancia por toda esa industria de lácteos y ganadería que les contaba pero también porque está el paso internacional hacia Barilloche entonces hay un flujo de personas entre ambos países comercio familias que tienen personas en el otro lado en el otro país en los buses que hacen Santiago Puerto Montt Osorno es una de las principales paradas todos los buses paran acá siempre mueve público nosotros llegamos al terminal de buses de Osorno que tiene varias empresas y que lo hemos visto en varios episodios porque tengo muchos viajes pasando por Osorno de ellos uno de los más lindos es el viaje a Santiago Barilloche el cruce de la cordillera de los Andes en ese paso internacional es una belleza algo demasiado bonito si no lo han visto les recomiendo que vean ese vídeo lo dejaré al final en la pantalla final y justo los pasajeros que estaban al lado bajaron en los hornos así que puedo mostrar los asientos panorámicos y el espacio que hay en este bus Buscar Vista Bus de DD ETM más adelante en el viaje voy al primer piso del bus para ir al baño este bus tiene un solo baño y es este que está abajo hay que trabarlo tenemos el espejo, el lavamanos, basurero y el inodoro químico y una ventana para ver hacia afuera ya en mi asiento pasamos por el río bueno que es un río muy bonito por mientras, veamos la ficha y seguimos con la ruta la unidad es un Buscar Vista Bus DD que así se escanea inscrito en diciembre de 2021 con 43 asientos Salón Cama unidad 202 de ETM son 6 buses de este modelo que están en ETM y que trabajan rutas cortas aunque ya están empezando a venderlos entonces puede que no dure mucho ETM vende rápido sus buses antiguamente ETM tuvo varios buses Buscar Panorámico DD de la etapa anterior de esta carrocera en la ruta Puerto Montt Valdivia hay varias empresas de buses que ofrecen este trayecto aunque ETM es una de las más reconocidas por la calidad del bus y su puntualidad lo que aparece en Recorrido.cl en el supermapa este viaje aparecerá en el terminal de buses de Valdivia en este mapa aparecen todos los viajes del canal para que te ubiques geográficamente todos estos videos son presentados por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo Bendita Elegancia Iris, El Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros y un enorme agradecimiento a los miembros del canal mío, Ángel, Ceciño y Mariano junto con quienes dan sus supergracias de verdad, super duper gracias escuchando esta hermosa canción de anatema tremenda obra de arte sigue nuestro viaje por el sur de Chile en este tramo Osorno-Valdivia en este tramo es donde más dormí me relajé mucho, es que igual tenía sueño porque venía llegando en bus desde Santiago en otro viaje que ya mostré esta vez no tenía una reserva de alojamiento pero muchas veces pasa que los buses llegan muy temprano y los hoteles o los hostales te reciben en la tarde entonces yo a veces planifico los viajes para rebotar y aprovechar la mañana para dormir más en un bus mi destino real era Valdivia, pero llegué a Puerto Montt primero en la cercanía de Valdivia la zona tiene muchos humedales o pantanos la misma ciudad los tiene incluso la ruta circula donde está el río Angachilla y las lagunas de Santo Domingo es una de mis partes favoritas de este tramo junto con lo que vimos del lago Llanquihue Valdivia es precioso tus alrededores, la naturaleza todo es muy bonito, siempre es un gusto venir yo disfruto mucho yendo a Valdivia y hablando de Valdivia entramos en la zona urbana de esta ciudad la capital de la región de los ríos y una región que tiene mucha naturaleza muchos ríos, lagos, es precioso entramos por la zona sur de la ciudad viven unos 170.000 habitantes el día es precioso y extraño porque Valdivia, Puerto Montt toda la zona es lluviosa o algo de suerte, mucha suerte, mucha bendición porque el viaje lo tenía planeado de antes entonces no tenía como saber si iba a estar soleado o no pero afortunadamente estaba con sol no tenía como saber si tendría que traer impermeable o no de Valdivia disfruto mucho poder caminar la ciudad es bonita y tranquila tiene muchos jardines, parques, están los ríos también puedes hacer viajes muy bonitos el transporte público también es interesante aunque no he hecho ningún viaje grabado todavía pero sí hice viajes en micro antes de que publicara las cosas en YouTube así que conozco un poco de los barrios de Valdivia y las micros de allá incluso vimos uno de los nuevos buses red en Valdivia de a poco se masifica este tipo de buses en las regiones del país son bonitos, son buses muy bonitos el terminal de buses de Valdivia está a las orillas del río Calle Calle uno de los grandes ríos que atraviesan la ciudad y que usan mucho los remeros acá hay varios clubes de remo es uno de los deportes populares de la ciudad y hemos llegado al terminal de buses de Valdivia que tiene muchas micros o buses de servicios locales rutas rurales en esta parte del terminal, la parte antigua u original y que tiene los buses grandes de más larga distancia en la zona nueva mucho más alta para recibir los buses de dos pisos porque antes pegaban, quedaban topados con el techo vemos un bus de Vío Vío otro Buscar de ETM y un bus de Crudo del Sur que también venía desde Puerto Montt ese es otro de los seis buses Buscar de ETM hemos visto dos ¿qué decir? ¿cierto? ha sido un bonito viaje con bonitos paisajes el bus también es muy bonito y se portó bien fue un viaje cómodo y relajado viajando en este bus Salón Cama este es el detalle del primer piso de este bus Buscar Vistabus DD con sus 12 asientos así ya conocen cómo es el interior de esta unidad de ETM agradecido de la sintonía no se vayan todavía porque veremos cómo el bus se va del terminal y les mostraré unas cosas extra que graben en Valdivia de mi parte aprovecho de agradecer también a la tripulación por llevarme sano y salvo a ustedes por ver y disfrutar de estas cosas por sus bonitos comentarios espero que haya sido un viaje grato un momento bonito en su día de cosas extra tenemos al terminal de buses de Valdivia por dentro en la zona nueva con las boleterías era día viernes y ya había pasajes agotados hacia Puerto Montt y para otras ciudades importantes quedaban pocos boletos como Santiago y Concepción mucha gente viaja en días viernes eso es el terminal y cerca está la costanera yo me puse a caminar vi esta embarcación haciendo un viaje de turismo hay muchos paseos de este tipo en Valdivia se puede disfrutar mucho de esto de mi parte que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho que puedan tener días preciosos tan bonitos como este día en Valdivia mis mejores deseos que estén muy bien nada como Valdivia con sol que disfruten mucho y que estén muy bien gracias